A muchas personas les gustaría crear un hábito, tener diferentes rutinas que le ayuden a conseguir objetivos. Los hábitos son aquellas costumbres que las personas tenemos que nos ayudar a conseguir aquellas metas que deseamos. En tu vida puedes crear todos aquellos hábitos que tú quieras, pero tienen que estar alineados con tu forma de ser, con tus valores, y en definitiva con la misión que tienes en esta vida. Hay hábitos para todos los gustos, hay personas que tienen hábitos que tienen que ver con el deporte, otras personas tienen hábitos que tienen que ver con su salud y su cuidado físico y personal, por ejemplo, recibiendo un masaje todos los meses. Hay personas que tienen hábitos relacionados con la meditación, con dedicar tiempo para ellos mismos. Hay personas que han creado hábitos que tienen que ver con la reflexión y el aprendizaje, por ejemplo, escribiendo cada día en un diario. Hay personas que tienen hábitos relacionados con la alimentación, por ejemplo, durante 5 días a la semana cenando una pieza de fruta, o cenando poco, o quizás haciendo una comida más saludable. En definitiva, los hábitos nos ayudan a conseguir metas. Si yo tengo la meta de cuidar de mi salud, por ejemplo, salir a correr 3 veces por semana, es un hábito saludable. Cuando lo vaya haciendo, con el tiempo al final se convertirá en una rutina, en algo que hago sin prestarle demasiada atención. Para consolidar un hábito necesitamos estar atentos a dos fases que nos vamos a encontrar. La primera fase tiene que ver con la creación del hábito. Es la fase más dura. ¿Por qué? Porque todavía no se convierte en una rutina para nosotros. Todavía es incómodo realizar ese hábito. Si tú quieres empezar a correr 3 veces por semana, pues seguramente la primera, segunda y tercera semana te va a costar mucho salir a correr 3 veces. Sin embargo, a partir de la décima o de la quinceava semana va a ser mucho más fácil para ti. Si quieres empezar a escribir en un diario cada día, el primer día que escribas será quizás más difícil, o la primera semana, los primeros 15 días, pero a partir de dos meses seguramente será mucho más sencillo. La fase de creación del hábito es la más dura y es la fase en la que abandonan muchas más personas, porque nos enfrentamos contra nosotros mismos, porque nos encontramos con todas nuestras limitaciones de tiempo, con todas nuestras limitaciones también de motivación y es muy fácil que nuestra inspiración y nuestra motivación de caiga y abandonemos la creación de ese hábito. Pero si aguantamos en esa fase de creación del hábito, si somos realmente persistentes, si somos autodisciplinados, seguramente conseguiremos llegar a la siguiente fase, en la cual el hábito ya forma parte de nosotros. Según algunos estudios, se tarda una media de 66 días en consolidar un hábito, en crear un hábito, necesitamos 66 días de autodisciplinar, 66 días de ser constantes. A partir de ahí va a ser mucho más fácil mantenerlo, por lo tanto entraremos en la fase de mantenimiento, en la cual lo único que tenemos que hacer es seguir practicando nuestro hábito. Es evidente que muchas personas, cada vez que quieren conseguir hábitos, abandonan, y esto es porque realmente no están alineados con la idea, no están comprometidos con ese hábito. Pero si tú estás comprometido realmente con un hábito, vas a empezar a practicarlo, estarás durante al menos un par de meses practicándolo, siendo constante e disciplinado en esa fase de creación del hábito, y a partir de esos 66 días, lo que toca ya realmente es disfrutar de ese hábito, porque está ya como una parte de ti, ya no te cuesta demasiado esfuerzo realizarlo, y realmente ya todo tu cuerpo y toda tu forma de ser incluso se han acoplado a ese hábito. Es algo que forma parte de tu identidad, si quieres decirlo así. Así que mi recomendación ahora contigo tiene que ver con qué hábitos quieres crear, qué tipo de hábitos te ayudarían a hacer que tu vida pasara a un siguiente nivel. Los hábitos realmente, para mí, creo que determinan nuestro destino, los hábitos que tenemos definen en definitiva a las personas que somos, y creo que es fundamental que elijas aquellos hábitos que quieres que te acompañen durante el resto de tu vida, para cuidar de tu salud, para cuidar de los tuyos, para cuidar de tus finanzas, para cuidar de todo aquello que creas fundamental e importante en tu vida. Así que vamos a por ello. ¿Qué hábitos quieres crear? ¡Gracias! Gracias por ver el video.